Este año son tres comités que dieron vida a las actividades El comité de la reina, la señorita Paulina Sepúlveda Milla Cuya presidenta es la señora Marcela Milla Su decimera Laura Sepúlveda Su secretaria Kimberly Rivera Cortés Igualmente, saludo a Domeico El comité de la virreina, la señorita Monserrat Camona Leighton Y el comité de la reina, la segunda virreina La señorita Michelle Leighton Rue Inicia el desfile ante las autoridades y la comunidad que nos acompaña La compañía de bomberos de nuestro querido Domeico Dirigido por su comandante, el señor Joel Villalobos Destacar que esta es una institución pública sin fines de lucro Efectivamente organizada, de carácter social Capacitada, jerarquizada, solidaria Y sobre todo futurista Reconocer la labor de los bomberos de nuestro país Y obviamente de los bomberos de Domeico Con un aplauso fuerte y cariñoso para ellos Queremos destacar también la presencia de un profesor de Dianos Y representación de la Asociación de Fútbol de Domeico También estuvo con nosotros la delegación del jardín de Junté De destacar y agradecer a cada una de las organizaciones que se han hecho presentes En este desfile en el marco de los 104 años de celebración de vida de Domeico Quiero instarles a seguir trabajando unidos Y además felicitar a Humberto a la banda de guerra Concierto de Domeico, de Domeico Y así de todos Que realmente pensamos en la presencia de la ley Hay que acompañar con otro mundo Con ideas renovadas para mejorar nuestra vida Donde el color y el calor veía muy fraccionales Donde los cristales orgullosos de haber nacido En esta tierra sirena Para llenar las tierras heridas En esta comunidad chomerequina Hombre de Dios